Me parece muy importante para poner en contexto las cosas. No hay una solicitud expresa de parte, en este caso, de los interesados para que se les pueda, en principio, otorgar un espacio de orden federal y, por supuesto, que ahí es lo primero que yo tengo que destacar. Habría que hacer una solicitud por escrito. La Comisión Nacional del Agua estaría haciendo una visita física al lugar para identificar si es una zona donde se puede desarrollar este tipo de proyectos y poder, por supuesto, pensar eventualmente en autorizar o no. Pero como principio de orden, la solicitud no existe. La Comisión Nacional del Agua, por supuesto, que no permite ni habrá de permitir hasta entonces no revisemos precisamente esta situación, el que se puede consolidar. ¿Cuándo podrían realizar esta inspección? Nosotros la vamos a hacer seguramente en esta misma semana porque entiendo que ya ha generado una importante corriente opinión en este sentido y estaremos, por supuesto, sin la solicitud. Ahora, ¿tienen la opción de...? ¿Perdón? ¿Podrían derrubar el agua? No quiero especular hasta entonces, no saber en qué parte de la zona federal se encuentra para poder determinar si se puede o no derribar. ¿Y la situación jurídica cuál es entonces? Bueno, yo he informado que no hay una solicitud formal a la Comisión Nacional del Agua para la utilización de este espacio federal y, sobre todo, para el destino que quieren darle, en este caso, de manera muy particular para un restaurante-cafetería y esto, por supuesto, que de entrada no hay posibilidad de que se haga esta obra inicialmente. ¿Qué sanción podría tener por haber comenzado a construir sin un permiso? Bueno, por supuesto que la sanción va desde la cuestión de la negativa por escrito de parte de la Comisión Nacional del Agua hasta las acciones económicas que podrían llevar en el orden de los 120, 150 mil pesos. ¿Habría sanciones también para el Consejo del Parque Metropolitano? Porque digo, obviamente, que tuvieron que haber entrado camiones de arena, todo para hacer la construcción. También el Consejo... No, 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 no le...